¿Cómo hay una diferenciación entre lo que es un individuo? Un individuo que es varón y un individuo que es mujer. ¿Y cómo hay un control, tanto hormonal como neurológico, de las conductas asociadas a uno u otro sexo? ¿Sí? Vale, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver, ¿qué es esto del dimorfismo sexual? ¿Cómo nos diferenciamos tanto los hombres como las mujeres? Si esas diferencias que son físicas en los órganos sexuales primarios, en los órganos sexuales externos y demás, se producen también a nivel de estructuras cerebrales. ¿Qué trastornos están asociados a lo mejor a los genes sexuales? ¿Qué es esto de la pubertad y qué cambios se producen? Y los controles, tanto hormolanes como neurológicos, de la conducta sexual de la hembra y del macho. Por último, veremos qué cambios se producen en mi cerebro durante lo que es la situación sexual y el orgasmo, qué es esto de la identidad sexual y la orientación sexual, y cómo se controla una conducta dimórfica, como puede ser la conducta parental. ¿Bien? En esta primera mitad, y ya voy como una flecha, vamos a tratar de ver los cinco primeros puntos, ¿vale? Y vamos a dejar para después los seis restantes, ¿vale? ¿Qué es esto del dimorfismo sexual? ¿Diferencias entre el hombre y la mujer? ¡Bravo! ¡Venga tú y que se note que estáis ahí! ¡Ojo! Son las diferencias morfológicas, fisiológicas y conductuales que se observan entre machos y hembras. Por lo general, esas diferencias son cuantitativas, pues los hombres son más grandes o más altos o demás, o las mujeres tenemos las mamas más grandes, ¿vale? Ese dimorfismo sexual, Darwin me decía que se producía, ¿por qué? Gracias a la selección, a un tipo de selección especial, que es la selección sexual. O sea, hay diferencias entre hombres y mujeres porque las características que tienen a lo mejor los hombres, ¿vale? Les dan una ventaja respecto a otros machos para conseguir los recursos productivos, pim, pam, pum, pam, pam, ¿sí? O sea, un tipo especial de selección, ¿qué se llama? Selección de tipo sexual. Dismorfismo sexual, ¿vale? ¿Cómo vamos a estudiar el dimorfismo sexual? ¿Cómo vamos a estudiar? Pues principalmente con nuestra querida ratita, ¿vale? Algunos estudios con primates y algunos estudios con seres humanos. Y en concreto, en lo que son las ratas de laboratorio, vamos a estudiar las conductas sexuales y las conductas parentales. Y ya para que quede aclarado, ¿vale? Para todo lo que es el resto de la presentación, porque no lo voy a estar repitiendo una y otra vez. ¿Qué pasa con una rata? Que la rata tiene ciclos, ¿vale? Estrales, ciclos como los que podemos tener nosotros los seres humanos, que son ciclos menstruales. La diferencia de nuestro comportamiento con el de las ratas es que mientras que yo puedo tener intercambios sexuales independientemente del estado hormonal en el que yo esté, la respuesta sexual de la rata, que es la lordosis, solo se da cuando la rata está en esto, o cuando está en el estado hormonal adecuado para concebir. ¿Sí? ¿Qué es esa respuesta de lordosis de la rata? Es la respuesta que ante la estimulación del macho, arquee la espalda y demás y esté preparada, pues como un poco para la penetración. ¿Sí? Vale, pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Y siempre que hablamos de conductas sexuales de la rata, vamos a hablar de la respuesta de lordosis, respuesta de lordosis o respuesta de lordosis. Pues la respuesta de lordosis es el comportamiento que tiene la rata, justo cuando coincide su ciclo de estro y que permite o que se muestra receptiva a lo que es la conducta sexual del macho. ¿Bien? Vale, pues en ratas vamos a estudiar conducta sexual y conducta parental, ¿vale? Como puede ser el cuidado de los niños. Conductas sexuales. Las conductas sexuales las puedo distinguir en dos. Las que son apetitivas y las que son consumatorias. Las conductas apetitivas es el interés mostrado, el acercarse a la persona del sexo contrario, ¿vale? Son flexibles y pueden ser modeladas. Las conductas consumatorias es lo que habíamos hablado hasta el momento, ¿vale? Que es la ejecución de la cópula. Se observan cuando el animal está en contacto directo con su incentivo y son estereotipadas y en su mayoría reflejas y expresan la forma de copular de cada especie. En este caso en concreto, esta es la respuesta de lordosis que yo os hablaba, ¿vale? No subrayo mucho para que no salga lo otro de tal. ¿Vale? ¿Qué pasa en la rata? ¿Qué pasa con la conducta sexual de la rata? ¿Qué pasa con la conducta sexual de la rata hombre? ¿Qué pasa con la conducta sexual de la rata hembra? Que cuando la rata hembra está, ¿vale? En estado de estro, sus conductas de tipo apetitivo pueden ser pasivas, emitir una serie de sustancias químicas para atraer la atención del macho, como son las seromonas, o activas, carreras cortas, saltos o movimientos de las orejas. Cuando el macho monta a la hembra, esta responde con una conducta consumatoria típica, que es lo que yo os explicaba ahora de la lordosis. ¿Qué pasa con esas conductas sexuales del macho? En el caso del macho hembra, que siempre están dispuestos a copular y que no presentan esa conducta estereotipada en función del estado hormonal en el que se encuentran. ¿Sí? Esto cuando estamos hablando de la conducta sexual de la rata. ¿Qué pasa con la conducta parental de la rata? Que también hay diferencias dimórficas, también hay diferencias en función de si la rata es macho o si la rata es hembra. Si la rata está preñada, a medida que se acerque la fecha de parto, ¿qué es lo que hace? Construye, no quiero rayar mucho, perdón, construye un nido, ¿vale? Y podemos medir la frecuencia con la que llevan material o la profundidad del nido, etc. Cuando esas crías nacen, se comen la placenta, las limpian, ¿vale? Incluso estimulan los genitales para que orinen, etc. y demás. Esto es cuando, en lo que respecta a la conducta parental, ojo, de la hembra preñada. Esta conducta parental no la tienen ni los machos ni las hembras que son vírgenes. La puedo llegar a provocar, ¿vale? Si a las hembras vírgenes, por ejemplo, las pongo en contacto, ¿vale? Con individuos recenacidos, con bebés. La puedo llegar a provocar en los machos, pero lo habitual es que los machos no tengan conducta parental y que llegan a comerse a sus crías. ¿Sí? Perfecto, esto de ser rata, mola que te mueres. Vale, pues empezando con los primeros estudios que ponen de manifiesto, oye, hay una serie de imorfismo entre ratas machos y ratas hembra. Oye, hay una cierta diferencia en el comportamiento de las ratas machos y las ratas hembras en función de las conductas sexuales y de las conductas parentales. Pues vamos a ver el porqué, vamos a tratar de investigar el porqué, de dónde surjan esas diferencias, dónde se provocan. Se dan en todas las especies, sólo en los seres humanos y demás. ¿Dónde se dan, vale?, las diferencias entre hombres y mujeres a nivel de desarrollo sexual, ¿vale? Pues se dan principalmente en tres partes. O, hay una diferenciación por pasos. Primero, ojo, yo tengo que diferenciar las gónadas, los órganos sexuales y, bueno, no, las gónadas, punto y pelota, ¿vale? O sea, los, ahora sí que puedo, caray, los testículos o los ovarios. Esta diferenciación de gónadas, veremos ahora, que se produce de manera, ¿qué?, genética. Porque hay un individuo que tiene un gen concreto o un cromosoma X, o un cromosoma concreto, que es el cromosoma Y. Después de diferenciar las gónadas, tengo que diferenciar los órganos sexuales e internos. Esta diferenciación ya se producirá, ¿por qué? Porque ya tengo una gónada aquí diferenciada, que le va a mandar a mis órganos sexuales e internos señales, en concreto señales hormonales, para que formen una estructura u otra. Y a partir de aquí, la última diferenciación es la que se da en los genistales de tipo externo. Bien se forma un pelo, bien se forma una vagina. ¿Bien? ¿Cómo iniciamos la diferenciación entre hombres y mujeres? Gracias a los queridos cromosomas. Las mujeres somos XX, y los hombres son XY. Ese Y es el que está marcando la diferencia. Ese Y que siempre vendrá de la línea que del padre, que es el único que puede transmitir ese cromosoma Y. Bueno, pues a partir de este cromosoma Y, es el que va a determinar que el individuo que yo genere sea un hombre, bien por la presencia de este cromosoma, o una mujer, bien por la ausencia de este cromosoma y la presencia de un segundo cromosoma X. ¿Sí? Vale, ojo, yo tengo dos cromosomas X. ¿Por qué no se expresa el doble de material genético X en hombres y en mujeres? Porque uno de sus cromosomas está inactivo, ¿vale? Eso es lo que se llama, y lo que hemos estudiado, como mosaicismo. Uno de los cromosomas X de la mujer permanece en estado de latencia, inactivo, y no se desarrolla. Por eso las mujeres y los hombres tenemos los mismos, el mismo material genético, y las mujeres no tenemos el doble de proteínas asociadas al cromosoma X. ¿Sí? ¿Bien, Tui? Sí. Perfecto. Pues, de una gónada bipotencial, que es lo que se llama, ¿vale? Indiferenciada, yo podré crear una línea que me dé a un fenotipo masculino, o podré crear una línea que me genere un fenotipo de tipo femenino. ¿Dónde está el origen? En el cromosoma Y. ¿Qué hay en ese cromosoma? Se llama un gen específico, que se llama gen determinante del testículo SRI, que se une a la gónada y la transforma en qué? En un testículo. Muy bien, ¿vale? Si no está este gen, si no está ese cromosoma, ¿vale? La gónada no se transforma en testículo. Junto a este gen, que es el gen determinante del testículo Y, yo tengo otro gen, que es el gen XO9, que también lo que hace es que se desarrolle el resto de estructuras necesarias, ¿vale? El que hace que se formen las células de Zertoli, el que hace que se desarrollen los espermatozoides, ¿vale? El que le da un poco de apoyo, ¿vale? A lo que es la formación de los testículos. Entonces, gracias a esto de aquí, al cromosoma Y y al gen determinante del testículo Y, yo lo que genero es esto de aquí. En un periodo muy corto de tiempo, que se llama periodo crítico o de máxima susceptibilidad, ¿vale? Si el gen Y no actúa en ese periodo crítico de máxima susceptibilidad, no se forma un testículo, ¿sí? Junto al gen Y-SRI, tengo el gen SOX9, que estimula las células de Sertoli, y que dirige toda esta cascala de aquí, ¿vale? Dirige la diferenciación de las células de Deyhe, que producen testosterona. Dirige la formación de los tubulos seminíferos, y dirige toda la formación de la red vascular específica del testículo. Adelante. Mira, la formación de la expresión de ese gen. Sí. ¿En qué fase embrionaria será? Esto es... Es al momento. Al momento, claro. Vamos a ver. Lo próximo que tú vas a poder ver es como a la cuarta semana de vida embrionaria, pero esto ya está determinado desde el primer momento. En el sitio. Claro, claro. Y después, en función, por ejemplo, los órganos... Ahora después lo veréis, pero los órganos internos se diferencian a la cuarta semana, los órganos externos a partir de la 12 semana, por eso no te dicen cuándo es el sexo del bebé hasta que no pasan tres meses, como mínimo, y demás y tal. Pero esto es desde el principio. ¿Vale? Gen SRI, testículo, gen SOX9, que da toda esta cascada, que produce testosterona y demás y tal. ¿Qué pasa para la formación de...? ¿Lo qué? Ahora estamos viendo un testículo. ¿Qué pasa si yo lo que quiero formar es un ovario? Oye, si no actúa este gen, ¿quiere decir que el ovario se forma automáticamente? Venga. ¡Puay, sois muy optimistas en tuy, eh! ¿Vale? Las mujeres somos complicadas hasta para formarnos, ¿vale? El ovario se forma no por la acción de un único gen, sino por la acción de muchos genes que están inhibiendo, ¿oye? Que se forme un testículo y que al mismo tiempo están provocando que se genere un ovario. ¿Vale? Primer gen que se activa, gen WNT4. ¿Vale? Primer gen que se reprime, este gen de aquí. ¿Por qué? Porque este gen de aquí lo que está haciendo es inhibir esto de aquí. El gen WNT4 activa la vía del gen de la beta-catenina, que a su vez activa los genes FOXL2 y FST. ¡Mierda, ya empezamos! Y FST, ¿vale? Este FOXL2 inhibe esto de aquí, que si acordáis, estaba encargado de la formación de qué? De un testículo, o sea, que impide que se forme un testículo. Y este gen de aquí, que es el gen FST, lo que hace es formar un ovario. Entonces, en el caso de las mujeres, yo tengo una cadena de gen, que uno activa uno, uno activa uno, uno reprime uno, cuya finalidad es impedir la formación de un testículo y facilitar la formación de un ovario. Este gen de aquí activa este gen de aquí. Recordad que este gen lo que hacía era reprimir este de aquí. Este activa este, este activa este, este activa este y forma el ovario. Y este activa este, este impide que este active, impide que se forme un testículo. ¿Sí? Todo esto lo que hace es jugar. Yo activo un gen, yo desactivo un gen, yo impido que este se desarrolle y este qué tal, para que, ¿vale? De una gónada de hipotencial, se forme o bien un testículo o bien un ovario. ¿Sí? ¿Vale? O sea que ya tengo mi gónada. Lo segundo que tengo que formar son los caracteres sexuales, ¿qué? ¿Internos. Y si yo, en función de la dotación cromosómica que tengo, puedo generar esto de aquí arriba o puedo generar esto de aquí abajo, quiere decir que mis órganos sexuales internos podrán asumir uno u otro. O sea, tengo que tener suficiente estructura como para que si recibo un cromosoma Y, se formen todos los órganos sexuales internos masculinos, como si recibo un cromosoma X, se formen los órganos sexuales internos femeninos. ¿Vale? ¿Qué estructuras son las precursoras de los órganos sexuales internos masculinos? El sistema que se llama de Wolf. ¿Vale? ¿Qué estructuras son precursoras de los órganos sexuales internos femeninos? El llamado el sistema de Müller. ¿Vale? Del sistema de Wolf, ante la estimulación adecuada, que ya veremos cuál es, se formarán el epidimio, el conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata. Del sistema de Müller, si recibo la estimulación adecuada, que ahora ya veré lo que es, ¿vale? Se formarán las fibrias, las tromas de foloquio, el útero y los dos tercios internos de la vagina. ¿Bien? Si recibo la estimulación adecuada, ¿de qué? De mi gónada. Y en concreto, para que se forme el sistema de Wolf y el sistema masculino, yo tengo que recibir de mi gónada masculino una estimulación que es de tipo hormonal, a partir de la famosa testosterona. Es esta testosterona la que llega a los órganos sexuales internos indiferenciadas, la que hace que se originen los órganos sexuales internos masculinos. Pero esta testosterona no actúa sola, actúa acompañada de una segunda hormona, que es la hormona antimuleriana, y que lo que está es impidiendo que se desarrollen los órganos sexuales internos de tipo femenino. Esto, si yo lo que creo crear, es un varón, ¿vale? Y esto, si yo lo que tengo es una gónada masculina, que me produce, ¿qué? Testosterona. ¿Qué pasa en el caso de las chicas? Yo no tengo una gónada, pero tengo el gen WNT. Tengo distintos genes, que lo que hacen es que desarrollen el órgano sexual interno femenino en ausencia de testosterona. ¿Sí? Más o más, ¿no? Vale. Último paso, que es lo que tengo que crear después. Unos órganos sexuales externos. ¿Vale? Esto ya sí que se ve, esto ya sí que tiene una apariencia externa. Esto sí que se diferencia a partir de la novena semana. ¿Vale? Estos órganos sexuales externos también son bipotenciales. Se originan a través de estas tres estructuras, ¿vale? Y se originan a través de estas tres estructuras, tanto si lo que yo quiero hacer es unos órganos genitales externos masculinos, como si quiero hacer unos órganos genitales externos femeninos. Si yo lo que quiero desarrollar son unos órganos genitales externos masculinos, estas tres estructuras tienen que recibir, ¿qué? Testosterona. Entonces, a partir de la testosterona, producida por el testículo, pasa eso, el tubérculo genital se alerta, se alarga, forma el pelo y los pliegues urogenitales se cierran formando la uretra. A partir del seno urogenital se forma la próstata y las glándulas vulvo-uretrales. Entonces, a partir de estas tres estructuras indiferenciadas, yo cojo, ¿dónde estoy? Sí, es esto de aquí. Esto de aquí, ¿vale? Los genitales externos masculinos se diferencian hasta la semana 14 de la gestación, pero no termina el proceso, hasta la semana 25 y 35, cuando se desarrolla el falo, y descienden los testículos, ¿vale? A partir de estas estructuras indiferenciadas que vimos que eran el tubérculo genital, las protuberancias y el pliegue coracal, yo también puedo generar los órganos sexuales externos femeninos, ¿vale? Si lo que yo recibo no es testosterona, sino que son estrógenos de mis gónadas, ¿vale? Entonces, desde este punto indiferenciado, tiquitiquiti, ¿qué es lo que pasa? Que la parte distal de los conductos de Müller contactan con el seno urogenital para formar el tercio más externo de la vagina. En ausencia de testosterona, los pliegues urogenitales no se cierran y forman los labios menores, mientras que las protuberancias labios crotales formarán los labios mayores. El clítaro se forma a partir del tubérculo genital. Todo esto, si estas estructuras no diferenciadas, en vez de recibir una hormona masculina, ¿reciben qué? ¿Una hormona femenina. ¿Entendido, Tui? Sí. Vale, pues eso es el origen de la diferenciación que nosotros tenemos entre hombres y mujeres, que empieza con diferenciar una gónada a cargo de un gen y termina por diferenciar unos órganos sexuales externos, ¿vale? La diferenciación de la gónada correrá a cargo de qué? Del cromosoma, de si yo tengo un cromosoma Y o no tengo un cromosoma Y, tengo un cromosoma X. Todo lo demás viene a partir de qué? De una diferenciación hormonal, de si lo que yo tengo es presencia o no, de testosterona. Vale, esta diferenciación, que esto es una diferenciación física, tendremos también nosotros, ojo, una diferenciación, ¡eh! No. En mi cerebro. Esta diferenciación que yo he sufrido a nivel físico, a cargo de una hormona, se dará en las distintas estructuras cerebrales. ¿Qué creéis? ¿Sí o no? ¡Eh! ¡Bien! ¡Tuy bien! ¿Vale? Vale, parece ser que nuestras diferencias entre hombres y mujeres no solo se limitan a tener unos órganos sexuales internos de una determinada manera o de otra, sino que también son unas diferencias mentales de la forma de razonar. Siempre se dijo que las mujeres, que éramos como más analíticas y que podíamos atender a tres cosas a la vez y los hombres no, y que ellos eran más matemáticos y nosotros más emocionales y demás. Con lo cual, comportamentalmente, parece ser que sí que existe dimorfismo cerebral. Sí que existen diferencias cerebrales. ¿Esas diferencias por qué se producirán? ¿Por una carga genética o por una carga hormonal? ¿Y dónde se producirán? Eso es lo que vamos a responder ahora. ¿Vale? ¿Cómo se producen esas diferencias? Bueno, pues está claro que hay un mecanismo hormonal. Está claro que hay un mecanismo hormonal donde qué, nuestra querida testosterona juega un papel importante. ¿Vale? Y que esa testosterona que se da a nivel perinatal antes de que se formen el resto de estructuras del individuo estará afectando también a las conductas cuando ese individuo es adulto. O sea, la testosterona no solo está haciendo que me organice el cerebro antes de nacer, sino que una vez que nazco estará condicionando mi comportamiento. Por eso se dice que hay conductas agresivas cuando más alto el nivel de testosterona en la sangre, etcétera y demás. ¿Vale? Independientemente, ojo, de que el individuo sea macho y hembra, si el útero recibe testosterona, los circuitos cerebrales se masculinizan y, en ausencia de la misma, se feminizan. Y os hablan de muchísimos experimentos, eso lo tenéis desarrollado muy bien en el texto, que lo que hacen es a una hembra que es genéticamente femenina le inyectan testosterona, miden el comportamiento que tiene una vez que nace, una vez que alcanza el desarrollo sexual y demás. Pues, por ejemplo, en el caso de la rata, miran cómo a lo mejor no tiene conducta de lordosis, cómo después se la provocan y demás, ¿vale? O sea, que sí que parece ser que la testosterona o el nivel de testosterona circulante cuando ese individuo se concibe puede estar afectando su comportamiento posterior. Ojo, pero también se han observado diferencias mucho antes de que la testosterona juegue papel. Entonces, tiene que haber diferencias entre hombres y mujeres que no estén afectadas por el control hormonal, sino que se deban a diferencias cromosómicas entre aquellos individuos que son XX y XY. Y os ponen la diferencia, por ejemplo, el ejemplo de la sustancia negra del mesencefalo. ¿Sí? O sea, hay diferencias no solo a nivel físico, hay diferencias que todos somos muy evidentes a nivel comportamental y ahora estamos viendo cómo hay diferencias a nivel de organización cerebral. ¿Eh? Sí, el testosterona y el testosterona o no. Uy, bueno, lo dejo para después. Lo dejo para la segunda. Eso lo discutimos la semana que viene, que no quiero meterme en ese lío porque si no vamos a discutir durante esto una hora. ¿Vale? ¿Dónde se producen esas diferencias? ¿O qué patrones de estructuras vamos a encontrar en los hombres? ¿Y qué patrones de estructuras vamos a encontrar en las mujeres? ¿Vale? Pues básicamente vamos a encontrar un patrón M H ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que habrá estructuras de nuestro encéfalo que serán mayores ¿Para qué? Para las mujeres y tendremos un patrón H y M ¿Vale? Que habrá estructuras del encéfalo que serán mayores para los hombres y habrá estructuras que serán isomorfas donde no encontraré grandes diferencias entre los hombres y las mujeres. Como ejemplo os ponen el núcleo de la estría terminal En este núcleo de la estría terminal yo tengo un núcleo concreto que es el núcleo medial posterior que será mayor en las mujeres ¿Vale? Y el núcleo estiral lateral que será mayor para los hombres ¿Vale? Todo esto contando que el volumen del encéfalo del varón es mayor contando con que también es mayor su volumen corporal ¿Vale? Estas diferencias no se dan solo en núcleos concretos sino que se dan también en grandes conexiones ¿Vale? Por ejemplo el sistema olfativo de los roedores el sistema olfativo de los roedores macho tiene que ¿Qué? Tiene que ser capaz de percibir las feromonas que emiten las mujeres ¿Vale? Esa percepción de las feromonas los ratones lo hacen a través de un sistema que se llama sistema u órgano bomberon nasal ¿Vale? Pues en los hombres todo ese sistema bomberon nasal ¿Vale? Seguirá una estructura o seguirá un patrón ¿Qué? Masculino predominante sobre las estructuras femeninas ¿Por qué? Porque lo necesitan porque para ellos es supervivencia tener todo ese sistema ¿Vale? Más desarrollado que las mujeres ¿Sí? A ver si me confundí yo Pues aquí me confundí yo Ah, aquí Pues espera que esto lo corrijo ¿Eh? ¿Eh? Sí Vale, pues esto lo corrijo perdonad ¿Eh? Pues lo cambio la estructura ¿Vale? Entonces las diferencias no se dan solo ¿Vale? En órganos concretos sino que se dan en estructuras complejas y no solo se dan en las ratas sino que también se dan en los seres humanos ¿Vale? La ínsula Mira, tengo parte que es isomorfa parte que es masculina y parte que es femenina el hipocampo es femenino la corteza entornal ¿Bien? Estas diferencias de estructuras entre hombres y mujeres se dan a lo largo de toda la vida del individuo desde la época embrionaria hasta la edad adulta ¿Sí? Y vemos que era producida en parte por los cromosomas y en parte ¿Por qué? Por una hormona queridísima que se llama ¿Qué? Testosterona ¿Cómo influye la testosterona? De manera indirecta ¿Por qué? Porque la testosterona se transforma en estradiol gracias a una enzima que se llama aromatasa y es el estradiol que es una hormona femenina la que produce la masculinación de estructuras cerebrales en las ratas Si es el estradiol que es una hormona femenina la que produce de la masculinización de las estructuras cerebrales en las ratas ¿Cómo esto puede ser? Porque nosotras en las femeninas también tenemos esta proteína de aquí ¿Vale? Y lo que hace es impedir que actúe el estradiol ¿Vale? Entonces el estradiol masculinar en la rata macho porque en nuestro caso no hace efecto es femenina es femenina pero los machos también la tienen ¿Vosotros tenéis en cuenta que los machos tienen una estructura genómica o proposómica aquí sí entonces ellos tienen que tener hormonas femeninas las que no tenemos hormonas masculinas que sí que las tenemos como nosotros nosotros también tenemos testosterona nosotros también la producimos pero en menor medida que ellos entonces que esto sea el causante de una diferenciación celular o de una diferenciación sexual no quiere decir que yo por ser mujer no la tenga aunque sea el responsable de la diferenciación masculina ¿Pero debe cumplir decimos que los más importantes al menos? A lo mejor no en el punto del desarrollo celular a lo mejor no en el punto de la formación de estructura a lo mejor sí que más adelante porque sí que más adelante mis niveles de estradiol no son los mismos si yo tengo un añito o dos añitos que si tengo 30 ¿sabes? mis niveles de estradiol y sangre tal igual que en los chicos el nivel de testosterona no es lo mismo que cuando tienen dos años y cuando tienen 20 ¿vale? después vemos eso que también hablamos de la testosterona por último vamos a ver ¿qué diferencias se dan entre los hombres y mujeres? primero unas diferencias a nivel de volumen ¿vale? los hombres presentan un mayor volumen cerebral en parte porque también son más grandes en tamaño y más grandes en peso ¿vale? ojo las mujeres presentan un mayor porcentaje de sustancia gris que los hombres y estos tienen una corteza cerebral más gruesa son unos cabeza huecas ¿vale? vale ¿qué diferencias nos encontramos? que los hombres tienen mayor conectividad intrahemisférica mientras que son las mujeres las que presentamos mayor conectividad e interhemisférica o sea parece que a los hombres solo les funciona el lado derecho estoy rodeada de mujeres esto me encanta solo les funciona el lado derecho o el lado izquierdo mientras que nosotras ¿vale? mantenemos más conexión interhemisférica ¿sí? vale después de todo este rollo después de todo este juego hormonal después de todo este juego genético ¿creéis que esto es una maquinaria bien ajustada? sí ¿creéis que puede haber errores? ¿creéis que puede haber fallos? ¿qué pasa si yo? sí, sí ¿qué pasa si yo ojo que soy XX hay uno de esos X que no recibo? ¿qué pasa si hay unos X Y's que a lo mejor el Y está inactivo? ¿qué pasa si a pesar de que funcionen bien genéticamente presentan algún tipo de defecto en los receptores hormonales? ¿vale? todo este juego de genes, cromosomas, X, Y y hormonas puede fallar y puede ocasionar trastornos trastornos a nivel cromosómico ¿vale? trastornos relacionados con los receptores de esas hormonas y ojo puede haber afectación de sustancias externas ¿qué pasa con los estrógenos que yo como en mi dieta? a lo mejor están afectando a todo esto lo dejo aquí y no vaya a ser que me suene el tal ¿vale? entonces la semana que viene Tui vamos a ver qué pasa cuando esa diferenciación sexual falla o está incompleta ¿qué pasa con las mujeres que son X, 0? ¿qué pasa con los hombres que son X, X, Y? o sea que tienen cromosoma femenino cromosoma femenino y cromosoma masculino ¿qué pasa si yo lo que tengo es una incapacidad o una insensibilidad a una hormona como pueden ser los andrógenos ¿vale? ¿qué pasa cuando produzco más andrógenos de lo que debería producir? bien pues esto lo vemos la semana que viene ¿vale? ya vimos lo que era dimorfismo sexual ya vimos la diferenciación ¿vale? de los órganos internos sexuales femeninos masculinos externos y demás y el dimorfismo sexual que presentaba nuestro cerebro ¿qué nos queda por ver? nos queda por ver los trastornos que se producen cuando en el proceso este de diferenciación celular hay un fallo ¿vale? o bien un cromosoma falta o bien un cromosoma cede o bien hay un déficit en lo que es los receptores de determinados andrógenos o determinadas hormonas sexuales nos queda saber qué es esto de la pubertad y el desarrollo sexual y qué cambios conlleva y el control por una parte neuronal y por otra parte hormonal de la conducta sexual tanto de la hembra como del macho ¿vale? por último la activación de las zonas del encéfalo durante la excitación sexual y del orgasmo qué es esto de la identidad de género y qué es esto de la orientación sexual y la conducta parental si tiene influencia hormona si tiene influencia neurológica toda esta historia y demás ¿bien? situados bueno aquí voy a ver un cachicha me va a dar opción a decir muchísimos 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 chistes ¿vale? empezamos entonces nos quedamos aquí en lo que son los trastornos de la diferenciación sexual del sistema reproductor y su repercusión en el cerebro y la conducta sexual y yo os había hablado que los principales trastornos podían ser debido a grandes rasgos a que haya algún problema con los cromosomas recordar que las mujeres somos XX y los hombres son XY esto si las dos dotaciones cromosómicas son correctas ¿vale? pero ¿qué pasa si a este XY yo le quito el X o le quito parte de este segundo cromosoma X ¿qué pasará? habrá cambios a nivel físico y a nivel conductual ¿y qué pasa si a este XY le pongo otro X? ¿vale? ¿cómo alterará eso? ¿vale? a lo que es la organización de los órganos sexuales internos de un individuo que es varón o de una hembra que es XX etcétera y demás esto ojo a nivel cromosómico pero yo puedo tener una dotación cromosómica correcta XX o XY y presentar un problema en lo que es la síntesis o la recepción de las hormonas que consideramos sexuales dos tipos de trastornos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos que se produce en hombres que son cromosómicamente XY pero que presentan un déficit a la hora de recibir esa hormona sexual masculina que son los andrógenos ¿vale? y el síndrome de hiperplasia adrenal congénita que se da en mujeres que son XX y que presentan un exceso de esa producción de la hormona masculina que son los andrógenos ¿vale? venga empezamos déficit cromosómicos mujeres que son XX cero ¿vale? a las que le falta la totalidad del segundo cromosoma X o parte de ese segundo cromosoma X eso se llama síndrome de Turner ¿vale? ¿qué pasará con esas personas que presentan la mitad de los cromosomas X? se podrán desarrollar ¿como qué? como mujeres porque recordar que nosotros tenemos un segundo cromosoma X inactivo y demás que por ejemplo el género femenino es el que se desarrolla por defecto en ausencia de una hormona masculina ¿vale? pero en ese desarrollo habrá más o menos afectaciones en función de si lo que le falta es el segundo cromosoma X entero o si le falta un fragmento en los casos más severos las características son disgenesia ovárica los ovarios no están desarrollados y son disfuncionales fenotipo de mujer y baja estatura con aspecto dimorfo órganos sexuales internos y externos son femeninos pero no al funcionar los ovarios hay carencia de estrógenos no se presenta la pubertad no hay menarquía y ojo son infértiles ¿vale? en los casos de ausencia completa del segundo cromosoma hay disgenesia pero las personas se desarrollan como mujeres con órganos sexuales internos y externos femeninos y se puede llegar a inducir la pubertad si tienen un tratamiento hormonal ¿vale? tratamiento hormonal que tendrán que mantener oye de por vida ¿vale? ¿por qué? porque ese segundo cromosoma a lo mejor está afectando al desarrollo pues del eje hipotálamico tipo ofisario bueno ya lo veremos a continuación ¿sí? además de estas deficiencias a nivel de lo que es la formación de los órganos sexuales internos presentan otro tipo de trastornos comórbidos ¿vale? por ejemplo anomalías cardíacas obesidad enfermedades autoinmunes menor desarrollo baja autoestima timidez y ansiedad social si habíamos visto la semana pasada que el encéfalo de las mujeres y el encéfalo de los hombres era distinto en cuanto a la conectividad en cuanto al grosor de la corteza y demás ¿qué pasará con estas chicas ojo que tienen un síndrome de Turner tienen el mismo volumen de sustancia gris y blanca que un grupo de mujeres normales sin síndrome de Turner pero la distribución es distinta las chicas con síndrome de Turner tienen bilateralmente menos sustancia gris en la circunvolución porcentral y porcentral y en el óvulo parietal mientras que tienen un mayor volumen de la ínsula lóvulo temporal izquierdo y putamen derecho ¿vale? ¿cómo se identificarán estas mujeres con el síndrome de Turner en asimismo? se identifican como mujeres ¿vale? no presentan un problema en identificación de su género ¿vale? y su orientación sexual lo veremos después como es pero predominantemente heterosexual presentan dificultades en las habilidades espaciales y en la memoria verbal y afectación de las funciones ejecutivas ¿sí? síndrome de Turner o bien le falta el cromosoma el segundo cromosoma entero o bien le falta una parte de ese segundo cromosoma ¿vale? que le pasa a los chicos que tienen un exceso de ese cromosoma X que bien son XXI o bien son XXI XXXXI XXI XXXXXXI ¿vale? que tienen lo que se llama síndrome de Plinette ¿vale? presentan atributos masculinos porque ellos porque ellos tienen este cromosoma y por lo tanto producen andrógenos por lo tanto se desarrollan los testículos ¿vale? pero también presentan gracias a este segundo cromosoma X características femeninas como por ejemplo más caderas mayor volumen mamario y demás ¿vale? pero su apariencia externa es predominantemente masculina ¿cuándo se suele diagnosticar este síndrome de Klinefelter? cuando llegan a la pubertad debido a un problema de infertilidad ¿vale? estatura superior a la media papapá desarrollo de las mamas papapá ¿qué otro trastorno presentarán estos hombres además del evidente de su constitución corporal y la ausencia de de capacidades para fertilizar? tú tienes aquí el tiroides esa es una glándula hormonal que se agrega una serie de hormonas que sintetizan la tasa metabólica y demás hipertiroidismo es un exceso hipotiroidismo o hipoparatiroidismo es un déficit ¿vale? además de lo que son la afectación de lo que son los órganos sexuales y demás presenta mayor movilidad psiquiátrica a la depresión autismo ansiedad hipo-hiperactividad y estilos ¿vale? trastornos que ojo cromosómicos lo primero de todo habíamos visto que los cromosomas lo primero que hacían era diferenciar las gónadas y que a partir de ahí las gónadas producían una serie de hormonas que hacían que se generasen unos órganos sexuales primarios y después unos órganos sexuales externos ¿vale? bien esto es lo primero de todo el XX está alterado ¿qué pasa si yo cromosómicamente soy XX o cromosómicamente soy XY pero donde presento una dificultad es a la hora de sintetizar esa hormona o de presentar receptores para la misma que tendré dos tipos de trastornos uno que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos y el otro que es el de hiperplasia adrenal congénita en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos yo tengo un individuo que es que hombre o mujer andrógenos 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 es hombre ¿vale? cromosómicamente es XY produce andrógenos pero donde hay un problema es a la hora de que esos andrógenos hagan efecto ¿vale? si esos andrógenos no hacen efecto ¿vale? yo tengo un individuo que es cromosómicamente masculino pero que su apariencia externa es femenina ¿vale? recordar que estos andrógenos eran los que hacían que en vez de generarse el sistema de Müller se generaran los sistemas de Wol como no están haciendo efecto lo que se genera ¿vale? automáticamente son los sistemas de Müller ¿vale? que son los precursores del sistema que es femenino ¿vale? los genitales externos son femeninos y el cuerpo es de mujer pero no presentan ni úteros ni ovarios ¿vale? porque además de no hacer efecto los andrógenos tampoco hace efecto ¿vale? no, sí que hacen efecto las hormonas que inhiben este sistema de Müller ¿vale? presentan un desarrollo psicosexual femenino se identifica ¿vale? con ese género femenino la apariencia externa es femenina y presentan una orientación sexual heterosexual entonces se crían como chicas no se produce menarquía no se produce eso de la de los sexuales es un poco de educación ¡ay! esto no lo que discutiremos más adelante ¿vale? porque hay teorías que son de la leche ¿bien? ojo aquí estamos hablando de hombres que son cromosómicamente X y que generan andrógenos pero que su propio cuerpo no son capaces de sintetizarlos ¿qué pasa en el caso contrario? ¿qué pasa con el cuando somos mujeres que son XX ¿vale? que son cromosómicamente femeninas pero que presentan un exceso en la producción de los andrógenos eso es lo que se conoce como síndrome de hiperplasia adrenal congénita ¿vale? los efectos también variaban en función de la cantidad de andrógenos en exceso que haya ¿vale? andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales ¿vale? puede llegar a haber genitales externos ¿vale? que presenten a lo mejor una fusión entre los órganos externos masculinos y los órganos externos femeninos ¿vale? puede variar desde una hipertrofia del clítoris hasta la fusión parcial de los labios mayores ¡ojo! se crían como niñas ¿por qué? porque cromosómicamente son niñas ¿vale? pero presentan cierta preferencia por las actividades masculinas y en una pequeña cantidad desean vivir como hombres orientación sexual venga tema complicado ¿vale? menos probable es que estas niñas que son cromosómicamente femeninas pero que presentan una alta influencia de los andrógenos sean exclusivamente heterosexuales ¿vale? sino que más bien bisexuales en función del grado de exposición a los andrógenos ¿sí? por último todo ese exceso hormonal y deficiencia hormonal de andrógenos y estrógenos yo no lo tengo que tener solo cuando hablo de los síndromes de hiperplasia de anal congénita ¿qué pasa con la dieta? ¿qué pasa con los estrógenos que yo consumo? pueden ocasionar problemas ¿vale? pueden interferir en la diferenciación sexual del organismo ¿dónde tenemos estrógenos? pipipi pipipi en los hongos ¿qué dicen de la soja? que tiene una gran cantidad de estrógenos ¿vale? ojo esto cuando yo estoy hablando de estrógenos pero igual también puedo tener en la dieta en otro tipo de sustancias con las que yo estoy en contacto ¿vale? un excesivo meterle excesivamente al cuerpo a andrógenos ¿vale? en los plásticos de la electrónica en determinados fármacos y que en un determinado momento pueden llegar a ocasionar criptorquidia ¿vale? que es dificultades para que los testículos bajen y se formen los acos testiculares ¿sí? ¿vale? entonces problemas que podemos tener a la hora de el desarrollo sexual bien problemas cromosómicos bien problemas hormonales bien por un déficit en la producción de andrógenos o un déficit en esos receptores de los andrógenos en un exceso ¿bien? vamos a ver ahora ¿qué es esto de la pubertad? ¿quién me lo sabe definir? ¿quién me lo sabe definir? ¿qué es esto de la pubertad? venga hombre que estamos en familia si no me voy a aburrir que no tengo más que explicar pubertad es lo mismo que adolescencia ¿vale? pubertad es el cambio físico que se produce ¿vale? el cambio físico que se produce del paso de ser niño al paso de ser adulto que conlleva que un crecimiento mayor masa muscular en el caso de las mujeres una redistribución de la grasa el crecimiento de las mamas pum 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 ¿vale? eso es los cambios físicos que se producen que tienen que llevar parejos unos cambios afectivos y emocionales eso de los cambios cognitivos afectivos y emocionales ese maduración o ese cambio es lo que se llama adolescencia ¿vale? ¿cuándo se produce la pubertad? ¿vale? cuando hay una maduración de este eje de aquí del eje hipotalámico hipofisario gonadal que es el que se va a encargar de producir las hormonas masculinas y femeninas y de la formación de los caracteres sexuales secundarios ¿vale? recordad para que esto lo vimos el año pasado en psicobiología pero para lo que no estuvieron todavía lo recuerdo esto es un control hormonal que hace en el sistema neuroendocrino y que tiene como principal punto de partida el que el hipotálamo ¿vale? el hipotálamo es el centro de control de la conducta de tipo hormonal que comunica ¿vale? o que lleva a cabo la síntesis y la coordinación del resto de sistemas el hipotálamo conecta directamente con la hipófisis y esa hipófisis es la que lleva la liberación de hormonas a otras glándulas secundarias que tengo alrededor del cuerpo ¿vale? en el caso del tema que nos interesa las gónadas los testículos o los ovarios ¿vale? hormona liberada por el tádamo es la hormona liberadora de gónado tropina hormona liberadora de la hipófisis es hormona luterizante y hormona folículo estimulante y cuando esa hormona llega a una gónada masculina libera andrógenos y si esa misma hormona llega a una gónada femenina libera estrógenos ¿vale? a partir de ahí sabe diferenciar las diferencias que hay entre hombres y mujeres mientras que los hombres los niveles del testo estrógeno se mantienen más o menos estable una vez que alcanza la madurez sexual en el caso de las mujeres aquí hay un baile ¿por qué? porque nosotros tenemos los estrógenos alterados y la hormona luterizante y la hormona folículo estimulante en función de si estamos en una fase produciendo un óvulo si lo estamos expulsando si no sé cuánto y también hay un baile de estas hormonas folículo estimulantes y hormonas luterizantes en función de si se produce una embarazada ¿vale? bien vale pues esto es lo que se llama pubertad el cambio que se produce físicamente en un individuo cuando tiene que pasar de ser un niño a ser un adulto y acompañado por unos cambios mentales ¿vale? que ya veremos donde se producen y que es maduración comportamental por decirlo así recibe el nombre de adolescencia ¿cuándo se produce la pubertad? ¿cuándo se produce la adolescencia? depende muchísimo de la edad del individuo y de la sociedad donde se desarrolle no es lo mismo la pubertad que se alcanza en una sociedad occidentalizada que la que se alcanza en el tercer mundo que es la que se alcanza en Perú que es la que se alcanza en Nueva York ¿vale? este señor de aquí tín tín Tanner nos situó el inicio de la pubertad en el caso de la población europea a los 9-11 años si son niñas ¿vale? y entre los 12 y 14 años en el caso de los niños ¿vale? esta pubertad se puede adelantar y retrasar en la dieta por el uso de terminados fármacos etcétera y demás ¿vale? ¿quién le manda la señal al eje hipotalámico hipofisario con aval para que se desarrolle para que se por decirlo así se ponga en marcha para los caracteres sexuales secundarios? pues determinados genes en concreto estos dos de aquí el gen KIS-1 que codifica un neuropéptido que se llama KIS-Peptina y el gen taquiquinina que codifica un neuropéptido que se llama neuroquinina ¿dónde están las neuronas que codifican esos genes? nuclear 4 anterior ¿vale? ¿cómo es el proceso? este neuropéptido de aquí activa a este de aquí y es este de aquí el que habla con el hipotálamo para la producción de gonadotrapinas que son liberadas y que cuando llegan a la hipófisis hace que se liberen hormonas leuterizantes y hormonas fóliculoestimulantes que cuando alcanzan a los testículos liberan testosterona que cuando alcanzan los ovarios liberan estradiol ¿sí? o sea que sigue habiendo un componente genético ¿vale? aquí tenemos dos genes que son los encargados de lo que es la formación o lo que es el desarrollo de la pubertad habíamos visto que esto era un cambio físico que tiene que ir acompañado de un cambio mental que se llama adolescencia entonces tiene que haber cambio en lo que es la organización cerebral porque cuando somos más pequeños somos más impulsivos a medida que vamos a ayudar nos vamos volviendo más reflexivos ¿eso qué conlleva? que yo tenga a lo mejor un desarrollo de la corteza frontal a lo mejor somos más dramáticos antes de la adolescencia y todo nos parece que esto es una tragedia y cuando vas madurando vas tomando serenidad bueno pues eso implicará que la parte más límbica pues a lo mejor presenta una disminución en comparación con lo que es la parte reflexiva bueno pues las distintas estructuras del encéfalo pueden seguir tres líneas por decirlo así una línea cúbica una línea cuadrática y una línea lineal ¿vale? la línea cúbica supone que desde que se inicia la pubertad hasta que finaliza hay estructuras del encéfalo que presentan un incremento un decremento y una estabilización esta de aquí la tenéis ¿vale? la línea cuadrática dice que hay estructuras del encéfalo que cuando llega la pubertad presentan un incremento y un decremento y aquí tenéis la edad de los individuos y por último la línea lineal dice que lo que hay es una disminución ¿dónde se produce la disminución de las estructuras del encéfalo? en la corteza piriforme y en la medial temporal ¿vale? ¿dónde hay una línea cuadrática? en la ínsula y en la corteza del cíngulo ¿vale? en el sistema de tipo límbico por último ¿dónde hay una tendencia cúbica? en la mayor parte de la corteza formada por las seis capas la corteza frontal temporal parietal y occipital ¿sí? perfecto pues nada ¿dudas hasta un momento? ¿no? sigo yo tengo rollo para rato ¿eh? seguimos esto con respecto a lo que es déficit trastornos del desarrollo trastornos de las hormonas cambios en la pubertad ahora ya llegamos a lo que es un individuo maduro un individuo que puede interactuar con otros que me lo sean y cuando refiero a interactuar me refiero a interactuar ¿vale? vamos a ver el control neurohormonal de la conducta sexual de la hembra por un lado tendremos control neuronógico y por otro lado tendremos control hormonal y ahora yo os pregunto vosotras que por suerte ahora tengo todo mujeres y en tuy tuy ¿tendrás por ahí algún varón? ¡bravo! ¡venga! venga responde con sinceridad ¿vale? vosotras mujeres aquí en tuy y el hombre no mujeres aquí en Pontevedra y el hombre en tuy ¿creéis que a nosotras ¿vale? nuestra conducta sexual está afectada por algún tipo de componente hormonal ¿sí? bien bien yo también lo creo ¿eh? yo también lo creo ¿vale? ¿vosotros creéis que ese control hormonal de la conducta sexual de la hembra como especie humana llega al punto de impedir dicha conducta sexual? no ¿vale? te podrá apetecer más te podrá apetecer menos pero el nivel de control hormonal de la conducta sexual en nuestra especie no es determinante puede estar afectando a lo mejor al deseo sexual pero no es impedimento para una cierta conducta sexual bueno pues ahora vamos a ver como en otras especies sí que puede estar afectando por ejemplo la rata la rata solo presenta una conducta sexual de lo que es la respuesta de lordosis si se encuentra en el estado hormonal adecuado siguiente especie que vamos a estudiar antes de llegar a nosotros los primates a lo mejor presentan la misma capacidad de nosotros de mantener relaciones sexuales sin presentar el nivel hormonal adecuado pero lo que sí puede estar afectando a lo mejor es en la frecuencia de esos contactos ¿vale? por último cuando la rata bueno es que os estoy para esto voy pasando las diapositivas por último cuando la rata se encuentra en el estado hormonal adecuado y presenta la respuesta de lordosis esa respuesta de lordosis no se limita simplemente a un control hormonal sino que tiene que haber una serie de circuitos neurales ¿vale? que estén integrando los estímulos táctiles los estímulos olfativos y demás ¿vale? ahora nos vamos a quedar solo con hembras ¿vale? solo con hembras vamos a ver como la conducta hormonal supone una activación de la conducta sexual de los roedores en los primatos afectará la frecuencia y en los humanos la conducta hormonal lo que afectará a lo mejor será al deseo ¿vale? y después vamos a ver como hay un control neural de la conducta sexual de la hembra en roedores ¿vale? venga control o activación hormonal de la conducta sexual ¿qué pasa con los roedores? que en el día del celo se desinhibe la conducta de la lordosis de la hembra debido a la producción de hormonas en las gonadas ¿vale? y es necesario que se dé ese incremento de la producción de hormonas para que se produzca esa conducta sexual ¿qué pasa cuando la rata es ovariectomizada? ¿qué pasa si yo le quito a ese producto ese productor de hormonas que pierde? la respuesta de la lordosis pero se la puede volver a provocar si le administro esas dosis de hormonas que el ovario ya no está produciendo ¿lo entendamos? ¿vale? ¿qué pasará en primates? ojo yo no necesito la conducta hormonal o no necesito las cantidades de hormonas para que se produzca esa conducta sexual ¿vale? pero lo que sí hay es un pico de actividad sexual alrededor de la ovulación y cierta actividad sexual en el resto del ciclo entonces la conducta hormonal en primates puede estar afectando ¿qué? a la motivación por último ¿qué nos pasa a nosotras las hembras? ¿vale? cuando estamos en el estado hormonal adecuado o no adecuado que lo que puede estar afectando es al deseo sexual ¿vale? hay una disminución importante cuando no hay hormonas como puede ser el estradiol progesterone y testosterona ¿vale? y cuando sí que hay estas hormonas sí que hay deseo sexual y ganas del intercambio sexual que suele coincidir con el periodo perióbulatorio de la mujer ¿sí? estradiol progesterona prolaquina son una serie de hormonas femeninas que estarán afectando la conducta aparental tanto del macho como de la hembra venga conducta o control neural de la conducta sexual de la hembra ojo aquí vamos a estudiar a las ratas y a su respuesta de los dosis vimos que la respuesta de los dosis de la rata era que un arqueamiento el levantar las patas traseras y demás para facilitar la monta macho para que se produzca los dosis sí que en la rata tenemos que tener una cantidad de hormonas femeninas la rata tiene que estar en estro pero no es lo único que necesito necesito tener una serie de contactos físicos la presión del macho en las patas traseras ¿vale? que faciliten esa respuesta bien habrá que tendremos que tener un estímulo somato sensorial ¿vale? y tendrá que haber un control de esa conducta tanto a nivel de receptores sensoriales como del tronco del encéfalo como de un módulo mesencefálico como a nivel hipotalámico ¿qué pasará con el hipotálamo? a lo mejor no es el encargado de poner el movimiento ¿vale? los músculos en concreto de la rata pero sí que es capaz de integrar las respuestas o la estimulación que la rata está recibiendo a través de los estímulos sensoriales con el estado hormonal que está presente ¿vale? módulo medular ¿qué es lo que controla el módulo medular de la rata? ojo el estímulo el estímulo físico los mecanorreceptores responden a la presión e inervan los segmentos medulares lumbares y sacros una vez que hacen sinapsis estimulan las motoneuronas de los sistemas musculares de los ginos y delante y transverso espinal que son las que producen la respuesta física de lordosis ¿vale? módulo vulvar continu dos núcleos necesarios el núcleo vestibular natural y el núcleo gigantocelular lesiones en estos o en sus vías descendentes y ascendentes impiden la respuesta de lordosis otro módulo que está afectando la respuesta de lordosis de la rata un módulo mesencefálico a nivel de la sustancia gris central o periacuaductal recibe estimulación directa del núcleo ventromedial del hipotálamo que ya veremos que es lo que hace y sus lesiones impiden la conducta de lordosis aunque el núcleo ventromedial del hipotálamo está intacto ¿vale? ojo a partir de aquí a partir del módulo mesencefálico pasarán todos los días que ascienden o descienden aquí al núcleo ventromedial del hipotálamo ¿y por qué están afectando la respuesta de lordosis? porque este núcleo ventral del hipotálamo es el que recibe la señal hormonal es el que presenta los receptores ¿vale? para el estradiol y para la progesterona y en que en un determinado momento desinhibe todos los núcleos anteriores todo esto funciona núcleo medular núcleo vulvar puntino y núcleo mesencefálico funciona porque este señor de aquí que es el núcleo hipotalámico o el módulo hipotalámico dice que es el momento de dar una respuesta de lordosis ¿vale? por último también afectará o intervendrá el prosencefalo ¿vale? que presentará conexiones con el sistema bómero ¿no está? ¿lo vemos? bien sigo ¿vale? nos queda el control neurohormonal de la conducta sexual del macho tú y aquí estás tú solo ¿eh? aquí no hay nadie que te apoye ¿vale? y ahora os pregunto ya para arroyo cachondeíto ¿habéis visto como en el caso de las hembras nuestro estado hormonal está afectando a nuestro deseo sexual? ¿qué pasará en el caso de los machos? macho macho venga ¿creéis que habrá tanta afectación hormonal de la conducta sexual del macho? venga a ver por Dios solo a mí se me ocurren chistes de esto siempre quieren pin 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 pam 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 ¿creéis que habrá tanta afectación hormonal en la conducta sexual del macho que como vimos que había la hembra? tú y secundas la emoción aquí dicen por aquí que aquí no hay tanta afectación hormonal en el caso de los hombres dime calla ahora no se escucha no te escucho pero no pasa nada por tu cara ya sé lo que estás pensando ¿vale? efectivamente ahora veremos como en el caso de los hombres la respuesta hormonal se mantiene más o menos inalterada ¿vale? ¿cuál es la respuesta sexual de los machos? paso allá a la siguiente erección seguida de eyaculación en el caso de los hombres la eyaculación es equivalente al orgasmo en el caso de las mujeres no ¿vale? ¿cómo estará afectando la conducta sexual de los machos la testosterona? bueno pues en el caso de los hombres los niveles de testosterona se mantienen más o menos tónicos no hay grandes alteraciones como podemos tener nosotros en el ciclo hormonal son niveles de hormonas masculinas la testosterona presenta niveles plasmáticos bastantes constantes lo que sí que se ve es un decrecer de esa testosterona a medida que pasa el día ¿vale? lo que sí que presenta esa testosterona son ritmos circarianos igual que pasaba con las mujeres que yo las overactomizaba bueno no me saldrá la palabra ovario ovario tomzada bueno me quito los ovarios y puedo provocar la respuesta de los dosis si infundo estradiol y progesterona en el caso de los machos ¿vale? si yo castro al animal reduzco esos niveles de testosterona y puedo provocar la respuesta de eyaculación si inyecto testosterona ¿vale? ¿sí? la pérdida y recuperación de los reflejos y ese castro y después se administra testosterona se produce en la rata en un periodo de semanas ¿vale? ¿vale? ¿qué le pasa a la rata masculina? tiqui 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 que yo puedo restaurar esa conducta sexual y esos reflejos de cópula si administro testosterona después de la castración ¿vale? ¿qué le pasa a los seres humanos? ¿qué pasa con esos andrógenos? que si le tiquito los andrógenos las eyaculaciones y los orgasmos se van perdiendo y con ellos el deseo desaparece las erecciones nocturnas hay cambio en las cimlas endoteliales del sistema vascular del pene y disfunción eréctil ¿vale? esta disminución de testosterona se produce con la edad a medida que va avanzando la edad del individuo masculino los niveles de testosterona se van decreciendo de tal manera que para producir una respuesta de erección en individuos jóvenes necesito menos cantidad de testosterona que en individuos adultos en jóvenes es suficiente con un 60 o 70% de los niveles hormonales de testosterona para mantener la función eréctil y las personas de mayor edad necesitan niveles más altos entonces la testosterona en ellos sí que juega un papel a lo mejor su nivel de testosterona a lo largo del mes se mantiene más o menos estable pero estamos viendo como afecta a la respuesta de erección ¿vale? ¿qué pasará con esa testosterona que también está afectando y ahora lo veremos a los periodos poseyaculatorios del macho ¿vale? bien ¿cómo es? la mía hablar no lo sé la verdad es que nunca me paré de ver la composición química de la viagra ¿vale? ahora vemos como la testosterona también está afectando a otro tipo de conducta sexual del macho ¿vale? control neuronal de esa respuesta sexual del macho vamos a hablar también de la rata y en el caso de la rata de una gran importancia para su conducta sexual ellos no presentan a lo mejor la conducta de lordosis como la presentan las hembras pero sí que tienen que buscar a esa hembra sí que tienen que saber que esa hembra está en estado de estro para poder ser receptiva entonces dentro de su conducta sexual presentará mucha importancia el sistema ¿qué? bómero nasal ese sistema ese órgano olfativo secundario que no capta olores sino que capta ¿qué? feromonas ¿vale? y es capaz de identificar si la rata está en estado de estro o no ¿a dónde envía información el órgano bómero nasal? al núcleo olfativo accesorio por medio de este nervio de aquí ¿vale? evidentemente si yo afecto a esto a esto y a esto en el caso de los machos estaría afectando a su conducta sexual a la incapacidad a lo mejor para identificar que hembras están en estro y demás ¿vale? ojo en el caso de la conducta neural de la conducta sexual del macho masculina no solo las feromonas juegan un papel sino que las hembras emiten también ultrasonidos ¿vale? y ellos también presentan estimulación somatosensorial para poder tener esa conducta sexual ¿vale? si órgano bómero nasal proyecta al bulbo olfativo accesorio que a su vez proyecta en el núcleo de la estría terminal recordar que este núcleo de la estría terminal es un núcleo sexodimorfo ¿vale? que a su vez o sea que conecta también con la amígdala medial y que a su vez lo hace sobre el área preóptica medial es esta área preóptica medial la que integra toda la información necesaria para el apagamiento del macho en todas las especies de mamíferos ¿qué hará la amígdala? ojo la amígdala es lo más que lo más silojeticamente más antiguo tendrá que ver con la motivación ¿vale? que hará el núcleo de la estría terminal recibir el input del órgano olfativo accesorio y la amígdala y realizará conexiones hacia esa área preóptica medial que al final de todo es la que manda ¿vale? pues había dicho que la testosterona en el caso de los hombres se mantiene más o menos estable pero que puede llegar a provocar la respuesta eyaculatoria en caso de machos castrados si influjo testosterona por decirlo así ¿dónde estará también afectando la testosterona? a lo que se llama el periodo refractario pos eyaculación ¿vale? este periodo refractario pos eyaculación también es una conducta sexodimorfa porque ¿quiénes la tienen? la tienen los machos no la tienen las hembras ¿vale? el periodo que va desde que se produce la eyaculación hasta que el hombre recupera la erección y comienza una nueva serie de penetraciones se llama intervalo poseyaculación pues ese intervalo poseyaculación se puede acortar si yo influyo ¿qué? testosterona y sin embargo se puede eliminar o se puede prolongar si lo que yo le doy es serotonina y prolactina ¿sí chicos? ¿vale? ¿bien? ¿continúo o no continúo? vale continuemos ya hemos visto control neurohormonal de la conducta sexual de la hembra que ya hemos visto que es mucho más complejo hemos visto control neurohormonal de la conducta sexual del macho que ya hemos visto que ya es muchísimo más complejo ¿vale? y ahora vamos a ver ojo ¿qué zonas están activas en mi encéfalo cuando se produce excitación sexual y orgasmo? ¿vale? y ahí ¿creéis que están activas distintas zonas las mismas zonas? bla 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 ¿qué pensáis? bueno no penséis tanto ahora lo vemos ¿vale? ¿cómo se investiga la activación cerebral durante la excitación sexual y el orgasmo? pues algo como tan fácil como presentar estímulos sexuales eróticos ¿vale? y ver por tomografía por emisión de positrones o por resonancia magnética ojo ¿qué zonas del encéfalo se activan? ¿vale? en el caso de los hombres cuando visualizan una escena erótica ojo estoy activando zonas de la corteza ocipital lateral temporal lateral e inferior temporal ¿por qué? porque lo que yo estoy haciendo es ver algo entonces lo que estoy haciendo es activar esas zonas relacionadas con la síntesis de los estímulos visuales ¿bien? se ponen en marcha las neuronas espejo las neuronas ¿vale? por ejemplo si yo estoy viendo una escena de dos personas que se besan se ponen en marcha las neuronas espejos que controlan los labios ¿vale? como que la persona se visualiza haciendo la acción que está viendo ¿vale? se activa la corteza órbitro frontal que tiene que ver con la evaluación de la capacidad reforzante de los refuerzos y se activa la ínsula ojo también se activan estructuras subcortucadas ¿qué le pasará a las mujeres? ¿se activarán las mismas zonas que los hombres o distintas? pues se activan prácticamente las mismas ¿vale? lo que cambia son las activaciones en función de la característica hormonal en función de si se acercan o no a la ovulación se activará la corteza singular derecha y la corteza frisfrontal y la ínsula durante la fase ojo de reguladora pero no durante la menstruación ¿sí? ¿bien? ¿dudas al respecto? claro seguimos vale esta misma me queda por último ¿qué pasará cuando se produce el orgasmo? ¿vale? que en el caso de los hombres hay una disminución del flujo sanguíneo en toda la corteza excepto en la corteza prefrontal derecho y un aumento de ese flujo sanguíneo en la amígdala y en mujeres hay una disminución del flujo sanguíneo en todas estas zonas de aquí mientras que una activación del cerebelo ¿por qué? porque el cerebelo está relacionado con los movimientos musculares que se producen en la vagina de la mujer ¿vale? ¿por qué el cerebelo no se ha girado el hombre? porque se va por libre porque ellos que están controlando con la amígdala ellos están controlados por la amígdala vamos allá además tengo en cuenta una cosa bueno es que la respuesta de erección de los hombres se produce por un aumento del flujo sanguíneo y sin embargo la respuesta de eyaculación de las mujeres se produce por contracción muscular amiga de Vigo esto no lo sabíais es que uno aprendió ya tanto de este tema venga seguimos tema 9 identidad de género y orientación sexual ¿qué es la identidad de género? es como yo me identifico con un género cromosómico u otro o sea me identifico con ser mujer o con ser hombre ¿qué es la orientación sexual? es lo que yo deseo sexualmente ¿vale? ¿cómo van a estudiar esto? van a tratar de ver si hay diferencias entre la configuración del cerebro de una mujer transsexual de un hombre transsexual y de una persona normal ¿cómo lo van a medir? pues como vimos hasta el momento o bien por resonancia magnética funcional o bien por estudios post-mortem que tratan de o sea que cogen el encéfalo lo fijan le ponen un acento de sustancia radiativa y demás ¿vale? la orientación sexual ya lo vemos ahora van a tratar de comparar qué variables hormonales y genéticas están detrás de una orientación sexual heterosexual bisexual u homosexual ¿vale? vale identidad sexual desde la biología sexo se denomina la clasificación de seres de machos y hembras en función de qué de sus cromosomas y sus órganos reproductores ¿vale? género sería la autorrepresentación de su sexo o cómo se relaciona la sociedad de acuerdo con esa autorrepresentación e identidad de género es el convencimiento de ser hombre o mujer ¿vale? en el convencimiento de ser hombre y mujer aquí lo que me dicen es que influyen una serie de variantes genéticas y una serie de variables hormonales variables genéticas ellos ponen énfasis en este gen de aquí y este gen de aquí y este gen de aquí ¿vale? y dicen que hay un polimorfismo de estos genes en personas en hombres transexuales y en mujeres transexuales ¿vale? estas personas presentan sistema reproductor interno y esternos y esternos intentos por lo que todo parece indicar que solo afecta a su diferenciación cerebral ¿vale? variables hormonales que están afectando a la identidad sexual pues hemos visto como en el síndrome de hiperplasia adrenal congénita ¿vale? un porcentaje del 3 o 4% por ese exceso de andrógenos deseaba vivir como hombre entonces parece ser que la presencia de andrógenos puede estar asociada con la diferenciación de una identidad de género de hombre y su ausencia con la identidad de género de una mujer ¿vale? entonces estos estudios me están diciendo que hay una serie de variables genéticas y una serie de variables hormonales que están afentando a cómo yo me identifico como hombre o como mujer bien en un decidido genético o bien en un exceso de andrógenos si tú y si voy muy rápido me paráis ¿vale? perfecto vale ojo esta es la teoría ¿qué me están indicando los estudios post-morte y los de resonancia magnética funcional? tracatracatra recordad que los estudios por morte son procedimientos neuroestológicos estudios relacionados en este laboratorio de aquí comprueban la existencia de un patrón ojo que me lo corrigió una compañera en el foro macho hembra no mujer hombre por eso estaba mal la diapositiva de la semana pasada es un patrón macho hembra en los núcleos interticiales del hipotálamo anterior y en la región central del núcleo de la estría terminal central mientras que un patrón hombre mujer no hembra macho en el núcleo infundibular vale muy bien aquí hay una existencia de estos patrones ¿qué pasa con mujeres transexuales? que hay feminiciación de estos núcleos de aquí ¿vale? el núcleo de la estría terminal central triqui 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 ¿vale? debería estar ¿qué? disminuido ¿vale? ojo en estos estudios con ¿dónde está? posmorte no saben ver si las diferencias en los núcleos son debidas o son previas a lo que son los tratamientos hormonales a los que se someten las personas transexuales entonces no saben inferir si los cambios en esta estructura cerebral son anteriores a la transformación sexual o son producto de la influencia hormonal ¿qué pasa con los estudios de resonancia magnética? que permiten estudiar los cambios que se producen en el encéfalo de los hombres transexuales en las mujeres transexuales antes y después de que se sometan al tratamiento hormonal ¿qué descubrieron? que en el caso de las mujeres transexuales tienen un volumen cerebral masculino así como cantidad de sustancia blanca y sustancia gris sin embargo muestran un grosor de la corteza femenina en algunas regiones y los fascículos están desmasculinizados ¿qué encontraron en el caso de los hombres transexuales? volumen total del cerebro y sustancia gris y blanca femeninas así como líquido cífalo raquidio grosor de la corteza femenina en la región varietotemporal pero el volumen del putamen es masculino y hay desfileización de los fascículos cerebrales todas estas diferencias siempre en el lado derecho ¿vale? o sea que parece que sí que hay cambios en la estructura cerebral en el caso de mujeres transexuales y en el caso de hombres transexuales en algunos núcleos bien para feminizarse bien para masculinizarse no ¿por qué? bueno chicos me quedo aquí perfecto pues venga ¿qué nos quedaba por ver del tema 3? que recordar que era conductas reproductoras todo el apartado que era relativo a la orientación sexual y el tema muy importante de la conducta parental ¿vale? empezamos a ver cómo en lo que es la orientación sexual había una escala que se llamaba escala 15 que situaba a los individuos en función de si eran exclusivamente heterosexuales o exclusivamente homosexuales ¿vale? y que os decía que era más la conducta tipo bisexual era más típica como para decirlo así de las mujeres que de los hombres y los hombres tenían más tendencia de considerarse exclusivamente homosexuales o exclusivamente heterosexuales ¿vale? en lo que se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en función de la orientación sexual ¿qué es lo que se ha estudiado? se ha estudiado si eso tiene una causa genética si hay una influencia hormonal como vimos hasta ahora con el resto de las conductas reproductoras y sobre todo si hay diferencias en la constitución o en la configuración del encéfalo de una mujer homosexual heterosexual bisexual y de un hombre homosexual heterosexual bisexual ¿sí? vale como causas genéticas de la orientación sexual hay estudios que señalan el gen X y en concreto la región alrededor del centro número 8 que es la que está relacionada con la orientación sexual ojo del hombre con lo cual este es el gen X del hombre de un genotipo que sería XY ¿vale? en el caso de las mujeres pocos estudios son de una base genética lo que sí muchos saben es de esta concordancia que hay entre gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos relacionados con lo que es la orientación sexual ¿vale? gemelos que muestran mayor concordancia ¿vale? dejamos los monocigóticos que los disigóticos en lo que son las conductas de tipo homosexual ¿sí? vale nos quitamos lo que es la parte genética que ya vemos que es muy confusa señalan el gen X en los hombres y señalan concordancia en las mujeres pero no hay nada concluyente que pueda decirme que la orientación sexual está causada por un déficit del gen en 25 del gen 32 entonces ¿qué les queda por estudiar? les queda estudiar factores epigenéticos ¿vale? o factores de tipo hormonal influencia circulante de las hormonas vimos como en el caso de las ratas había muchísimas conductas que yo podía feminizar o desmasculinizar ¿os acordáis? con lo de la lordosis y toda esta historia ¿eso pasará igual cuando estamos hablando de orientación sexual? es lo que vamos a ver ahora ¿vale? ¿qué encontrarán respectivo a factores hormonales y epigenéticos? ojo en mamíferos no humanos en ratas ya vimos una influencia ¿de qué? de la testosterona a mayor testosterona circulante ¿vale? mayor preferencia hacia la hembra independientemente de que ese individuo sea macho o hembra también encuentran una influencia ¿vale? del estrés maternal durante la gestación a la hora de la orientación sexual de ese individuo ¿por qué? porque dicen que ese estrés materno desmasculiniza y feminiza la conducta de los machos ¿vale? en roedores también estudiaron la influencia de determinadas sustancias y en concreto la administración de diazepam en la rata que provocaba lo mismo desmasculinización y feminización de la conducta aparental de sus crías ¿sí? esto en lo que se refiere a mamíferos no humanos ¿qué pasará con los mamíferos primates y humanos? que ahí la cosa es muchísimo más compleja muy bien ¿vale? ¿qué encuentran? ¿qué encuentran en humanos? también una afectación de la orientación sexual ojo cuando hablan de estrés maternal ¿vale? una contribución modesta pero significativa sobre la orientación homosexual de los hijos ¿vale? especialmente si ocurrió durante el tercer trimestre y especialmente llamativa si la combinamos con tabaco y alcohol en concreto con el tabaco ojo y también estudiaron el orden de nacimiento de los individuos en algo que se llama efecto del orden de nacimiento y dicen que la probabilidad que hombres sean homosexuales se incrementa con el número de hermanos mayores independientemente de que sus hermanos sean hombres o mujeres ¿sí? esto lo que se refiere a lo que es los factores epigenéticos perinatales hormonales y demás que pueden estar explicando la orientación sexual tanto de los machos como de las celdas hola tanto de ratas como de humanos ¿vale? ¿qué va a pasar ahora con lo que es la configuración de las de los hemisferios cerebrales de las sinapsis etcétera y demás ¿habrá diferencias entre hombres y mujeres en función del estímulo visual al que yo lo someta? ¿sabéis que ahí habíamos visto dos tipos de estudios los estudios post-mortem que lo que hacían era esperar a que fallecese un individuo seccionaba el encéfalo y lo tenían y demás y después estudios que se podían hacer con el sujeto humano vivo las resonancias magnéticas en los TEP ¿vale? ¿qué problema habíamos visto cuando hablábamos de la identidad sexual? que el TEP no te podía decir qué cambio se producía por lo que es la influencia hormonal que ellos tomaban en el tratamiento o cuáles eran los cambios en esas estructuras cerebrales que se producían previos ¿vale? ¿qué va a pasar aquí? ¿qué vamos a descubrir? en estudios post-mortem estudian una aceptación de un núcleo en concreto es el núcleo NIA3 este núcleo NIA3 tiene mayor volumen en el hombre que en la mujer heterosexual ¿vale? en los hombres que son homosexuales su configuración se asemeja a la de las mujeres ¿vale? esto en lo que se refiere a estudios post-mortem una vez que el individuo fallece ¿qué va a pasar con los estudios de neuroimagen? ¿vale? que vamos a ver cómo está configurado enceja o qué estructuras se activan cuando yo tengo un estímulo visual que considero atractivo ¿vale? ¿y qué puede pasar? que individuos que sean homosexuales el estímulo visual que encuentran atractivo sea el de qué el de un hombre mujeres homosexuales una mujer bisexuales y demás heterosexuales a la inversa ¿vale? y aquí bueno se estudia lo que es la influencia de los estúmulos eróticos en principio estúmulos visuales y lo que son la presencia de las seromonas ¿vale? la conclusión de los expertos que estudian neuroimagen se debate entre que si las estructuras cerebrales son las mismas las que se activan entre el hombre y la mujer siempre y cuando se presente el estímulo que ellos consideran atractivo ¿vale? y aquellas que dicen que las estructuras cerebrales cambian son distintas ¿vale? estudios sobre el efecto de la estimulación erótica estos señores de aquí hoy concluyeron que hombres heterosexuales y homosexuales activan diferentes circuitos cerebrales ante estímulos eróticos mientras que estos señores de aquí sostienen que personas homosexuales y heterosexuales presentan el mismo patrón de activación siempre y cuando visionan vídeos que coinciden con su orientación sexual ¿vale? o sea que no se ponen de acuerdo unos dicen que hombres homosexuales se activan cerebralmente como las mujeres y otros que no y otros que dicen que activan los mismos circuitos siempre y cuando el estímulo visual que ellos perciban sea consecuente con su orientación sexual ¿vale? ¿qué pasa con las feromonas? que las mujeres heterosexuales consideramos atractivas un derivado que ¿qué? de la testosterona presente en el sudor de los hombres ¿vale? ¿qué voy a utilizar como estímulo para los hombres heterosexuales? un derivado del estrógeno que son ¿qué? las hormonas de tipo femenino utilizando el TEP y las hormonas observaron que se activa el hipotálamo anterior de manera distinta en las mujeres los andrógenos activan el área preóptica y el hipotálamo ventromedial mientras que el hombre los estrógenos afecta a las regiones paramediales y dorsales del hipotálamo ¿vale? hombres homosexuales responden como mujeres mientras que las mujeres homosexuales responden como hombres ¡yujú! bien, perfecto ¿sí? pues esto es lo que refiere a la orientación sexual ya veis que dijeron de todo unos investigaron una cosa otros investigaron lo otro conclusiones muy diversas bien lo último que nos queda estudiar la conducta de cuidado de las crías la conducta parental ¿vale? parental hace referencia al cuidado de las crías de manera general si ese cuidado lo lleva una madre se denomina conducta maternal y si procede del padre conducta paternal si el cuidado se produce a través de los hermanos o de otro tipo de parientes se llama conducta aloparentada ¿vale? ¿qué habíamos visto hasta el momento con por ejemplo lo que habíamos visto del estudio con las ratas? que yo la conducta maternal la puedo inducir en una rata sin que cuando se contrata con las crías habíamos visto que podíamos incluso llegar a inducirla en hembras vírgenes ¿vale? y sí que se podía inducir en un periodo cada vez más corto en hembras que estaban embarazadas entonces tiene que haber algún tipo de influencia como veremos ahora de tipo hormonal ¿qué va a pasar en los seres humanos? ¿qué va a pasar en los primates? lo que yo os decía hasta ahora que la configuración del cuidado de las crías cambia ¿por qué? porque habrá especies de primates donde el cuidado de las crías sea conjunto por parte de los dos progenitores y otros que el cuidado de las crías ¿vale? sea solo a cargo de la madre entonces ahí va a haber muchos patrones distintos en función de otro tipo de características sociobiológicas etcétera y demás ¿vale? ¿sí? vale me voy con los queridos ratoncitos ¿vale? la conducta maternal en las ratas se inicia una vez que se produce el parto ¿vale? los cambios hormonales que se producen en la rata para que la rata esté embarazada se embarace lleve a cabo el embarazo y se produce en el parto son estos mediante el avance de lo que es el embarazo se produce un aumento paulatino del estradiol y justo para que se produzca el parto de la rata es necesario que haya una caída brusca de la progesterona ¿vale? entonces parece ser que esta progesterona marca el inicio de lo que es la conducta maternal ¿por qué? porque es necesaria que esta progesterona caiga para que la rata empiece a cuidar de sus crías extraviol es la hormona que conduce la conducta maternal coincidiendo su aumento con la construcción del nido por parte de la rata que caiga que caiga la progesterona es necesaria para que se inicie esa conducta ¿vale? y después para que las ratas se pongan al cuidado de sus crías a las amamanten y demás es necesaria que la prolactina un incremento importante se da en el parto y durante el periodo de lactancia esta prolactina actúa facilitando la acción es el extraviol y se acaba o sus niveles bajan cuando se termina lo que es la época de lactancia y cuidado de las crías ¿vale? esto en lo que se refiere a la conducta maternal de las ratas tres hormonas extraviol progesterona prolactina ¿vale? ¿qué va a pasar en primates? ¿qué va a pasar con seres humanos? que además de estas hormonas nos va a influir otro tipo de hormonas como puede ser la oxitocina ¿os acordáis de esa? bueno ahora ahora lo revisamos algunos se acuerdan y otros no ¿vale? ¿qué pasaba con la oxitocina? en el caso de nuestro que es la que provoca el parto es la que provoca el parto en mujeres que han estado embarazadas o que están embarazadas es la hormona que te ponen para dilatar etcétera y demás ¿vale? ojo pero hace ese efecto porque previamente se ha producido el cambio hormonal del embarazo ¿bien? vale lo que yo os decía en primates la cosa está muchísimo más confusa hay afectación o hay influencia de los estrógenes y de la progesterona oye pero hay un patrón de funcionamiento distinto en función de la clase de primates y del grupo al que pertenece y ahí en el tema os lo detallan un tipo de primate que solo está el cuidado de las madres es distinto que un tipo de primate que el cuidado es compartido y demás ¿vale? ¿qué nos pasa a nosotras? que la caída de progesterona es después del parto ¿vale? y para ella es la que parece estar detrás de la formación del apego de las madres por el niño ojo pero no es la única porque además de la caída de progesterona a nosotros las mujeres lo que nos pasa es que para poder amamantar necesitamos prolactina para el crecimiento de las mamas y también para la formación de vínculos entre madre e hijos necesitamos la oxitocina ¿sí? entonces en razas ya vimos que era estradiol progesterona y prolactina y en humanos oxitocina prolactina y la caída de progesterona después del alupramiento ¿sí? ¿qué pasará con el estrés? ¿afectará? ¿no afectará? ¿en qué sentido? ¿negativo o positivo? negativo ¿vale? el estrés o las hormonas relacionadas con el estrés ¿vale? en los estudios en primates se dice que aumentan las conductas agresivas hacia las crías el cortisol aumenta pum 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 pam 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 ¿vale? ¿sí? venga voy rápido porque quiero terminar el tema siguiente ¿vale? estamos hablando aquí de hormonas de influencia de las hormonas ¿vale? habrá circuitos neurales que estén encargados de dirigir todas estas hormonas ¿vale? o que sean los responsables de las conductas de apego entre padres e hijos entre padres e hijos pensad que las conductas de apego o lo que es la conducta maternal no se reduce a darle de mamar a un bebé implica mantener un contacto ocular responder a los estímulos que el bebé emite los llantos las risas etcétera además esto tiene que ver detrás toda una serie de configuración de las estructuras cerebrales que respondan entre eso ¿cuál será en estas estructuras en el caso de las ratas? pues todas las que estén relacionadas con el sistema ¿qué? bombero nasal la madre tiene que ser capaz de localizar a esas crías tiene que ser capaz de olerlas ¿vale? ojo no solo ese también el sistema somatosensorial las mamas de la rata tienen que recibir la estimulación por parte de las crías para la producción de la leche ¿lo veis? por último estructura el área preóptica medial encargada de integrar toda la información y organizar esa conducta maternal en la rata lesiones en esta área afectan a la motivación de la madre por las crías y estas dejan de ser un incentivo para ellas otra estructura adyacente región ventral del núcleo de la estría terminal esto en ratas ¿qué nos pasa a nosotros? nosotros también tenemos que responder a la conducta de nuestras crías ¿vale? nosotros tenemos que también ser capaz de ver de dirigir la mirada de responder de una manera emotiva todo eso está a cargo de la circulación superior del frontal la ínsula el precúneo la amígdala triqui 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 que hace la amígdala que yo sea capaz de reconocer las emociones de la otra persona en este caso las emociones de la cría ¿lo veis? ¡no!